Comenzamos con nuestras armas. ¿Te gustan las películas de soldado? ¿Has visto alguna película de soldado? Sí, poquitas. ¿Sí? Pero la que ves con tu papá. ¿Cuál fue la última que viste? La caída de... Franco Tirador. Franco Tirador próximamente. Wow, esa es estupenda. Fíjate, Franco Tirador, vas a ver que son unos carguchos como estos. ¿Quieres agarrar alguno? Sí, poquita. ¿Ya viste? Sí, porque está caliente. Porque están ahí en el sol. Mira, este cartucho es el que utiliza el Franco Tirador para trabajar. Y estas armas, todas estas armas son las que utilizan los soldados. ¿Tú quieres ser soldado?